Francisco Juan Es muy humilde ese hombre, trabajó desde pequeño Siempre al lado de su padre, él se creció entre las milpas También en los cafetales En Palestina la unión, allá en Santa Cruz, Varillas Allá fue donde nació y creció con su familia Pero como era muy pobre, decidió cambiar su vida Y ahí va un saludo para Pancho Don, hasta Michigan, Estados Unidos Uno pa' delante viejo Dieciséis años tenía, cuando jaló para el norte Trabajó catorce años, de verdad que era muy joven Los Ángeles, California, en esa ciudad enorme Con dolor dejó su tierra, y sus seres tan queridos Tenía el sueño de muchos, llegar a Estados Unidos Donde quiera se pasea, en el país de los gringos Ahora vive feliz, cerquita de otra frontera Estado de Michigan Donde hay más agua que tierra Por muchos otros estados Pancho Luzela navega ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¡Gracias!